Hola, buenas. Antes de contarles un poco lo que yo voy a hacer, voy a presentar hoy día, quiero mostrarles un videíto que resume un poco lo que les voy a contar. Cuando se nos ocurrió la idea de crear una cerveza con la que teníamos pensada, mucha gente nos dijo que estábamos soñando, que era una apuesta con muchas probabilidades de fracasar, que el paladar chileno ya estaba acostumbrado a las industriales y que existía una alta competencia entre las micro cerveceras y las cervezas artesanales, sin mencionar el monopolio de las cervezas industriales de este país. La cancha definitivamente no estaba pareja, ni el árbitro a nuestro favor. Entonces tomamos la determinación de rebelarnos, decidimos dar el gol para la cátedra y empezamos a crear una cerveza nunca antes vista ni pensada por el chileno cervecero de verdad. Quisimos diferenciarnos por completo de lo que ya existía en el mercado, y es por eso que nos lanzamos con todo por ese sueño, partiendo por darle nuestro apellido a esta micro cervecería, rothamer. Pensamos en todas esas personas como nosotros, que nunca habían tomado una cerveza de verdad, y hecha en Chile. Logramos crear un producto de gran calidad, consiguiendo reconocimientos en Chile y el mundo. Politic Kills, Cosmos, Brutal Hubs, Mosaic, Good Vibrations, Mean Time y Bones, son hoy día nuestras siete banderas de lucha, cada una con su sueño de diferenciación, color y aroma particular. Y también darle esta alternativa a la gente de poder conocer cervezas de verdad, no tomar agua, como lo que decimos nosotros. Si quieres tomar agua, vayas al local del Frente, lo que decimos. Estamos dando una cátedra de cerveza junto a Rothammer. Fuera distinta, se notaba lo artesanal, se notaba lo novedoso. Tenemos la mejor cerveza lejos del mercado. Su sabor es realmente espectacular. Se notaba que es una cerveza como consistente, que tiene un buen puente. Excelente cerveza y bien hecha. La Brutal Hubs, que marcó un hito en el rubro. Una cerveza de verdad, como se podría decir. Se caracteriza mucho por el uso excesivo de materias primas, hablando específicamente del glúbulo. También los grados alcohólicos. Yo soy Rothammer. 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 Después de años de historia, trabajo duro y autogestión, logramos hacer las cervezas que siempre soñamos. Y no nos importan las medidas, las usamos en exceso. Y con certeza, para crear hay que emprender. Y para emprender hay que creer. Que no decían por ti, toma cerveza como debe ser, vida y calidad. Nosotros somos Rothammer. Micro cervecería Rothammer. Hacemos cerveza. Bien. Somos una cervecería, como les queda un poco claro en el video. Una empresa familiar. Participamos dos hermanos, iniciamos este proyecto. Al poco empezar, en realidad, cuando recién empezamos, partimos como todo emprendedor con un capital súper, súper limitado. Y no está en la presentación, pero cuento esta parte porque creo que es bien importante. Armamos de manera súper profesional, nos preocupamos de estudiar, ¿no es cierto? Todo el equipo que había antes del desarrollo del proyecto era un equipo con bastantes nociones en el fondo de negocio, un poco de empresa. Yo, nada que ver, yo soy ingeniero en biotecnología, compañero de la universidad de toda la vida con Hans. Hasta el día de hoy, digamos, nos compartimos y nos mentoreamos mutuamente. Cosa que ha sido súper importante para nosotros. Yo creo que hemos sacado mejores conclusiones en conversaciones semanales que tenemos de una o dos horas. que en toda la experiencia o en todo el feedback que nos puede entregar un mismo socio, digamos. Hoy día ambos contamos con socios con muchísima más experiencia que nosotros. Y es increíble cómo esa convivencia entre el emprendedor, siento yo, marca una diferencia fundamental. Así que creo que eso es lo primero. O sea, hay que apoyarse y hay que estar cerca de emprendedores. Para poder, alguien que preguntaba cuál fue lo más difícil. Probablemente eso es lo más difícil. Es tener a alguien al lado que te diga, oye, lo estáis haciendo mal, lo estáis haciendo bien, pero al menos sigue haciéndolo. O sigue empujando porque vaya a conseguir un objetivo. Al principio eso es medio difuso, es medio complejo. Así que bueno, por lo mismo tomamos con Hans la iniciativa ahora y montamos un curso que le presentamos a la universidad. Felizmente la universidad nos apoyó y ahora hacemos clases de innovación en República. Para apoyar un poco este, o sea, necesariamente tiene que generarse un entorno, tiene que generarse un ecosistema de emprendimiento para facilitar todo el desarrollo de cualquier idea en el fondo y toda la puesta en marcha de cualquier idea. Me parece que esa comunicación, que alguien lo mencionó por ahí, ese ecosistema de emprendimiento es súper importante. Y es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, sigo más con mi historia. Entonces, como vieron en el video, bueno, nosotros entramos a este mercado entendiendo que era una industria concentrada. La verdad que hoy día lo sé, tengo mucho más nociones de lo que estoy compitiendo, pero en ese momento sabíamos que había una empresa muy grande, ¿no es cierto?, que se hubo que dominaba el mercado ampliamente, pero no teníamos idea más allá de eso, ¿no es cierto?, sabíamos que era difícil competir, pero la distancia que hay entre salir a la calle, a tratar de vender, a competir con estas tremendas compañías, ¿no es cierto?, parte de esas cosas se las voy a ir contando. Entonces, bueno, nosotros entendimos que la única manera de poder participar de este mercado o industria concentrada, ¿no es cierto?, era a través de la diferenciación. Y básicamente pensamos que con hacer un producto distinto o un producto muy diferenciado del que ya existía, dado las tendencias mundiales, ¿no es cierto?, hacia la migración de las categorías mainstream o las categorías más básicas, digamos, a productos de mayor calidad o más gourmet en todo lo que es alimenticio. Empezamos a meternos por la diferenciación. Y nos dimos cuenta hasta hoy, digamos, que no bastó o no basta solamente con diferenciarse a nivel de producto, es necesario diferenciarse a nivel de equipo, es necesario diferenciarse a nivel de marca, de construcción de marca, de visión de negocio, de todo, digamos. Y eso es un poco lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. Entonces, nuestra principal motivación para hacer esta cuestión es que, francamente, somos fanáticos de la cerveza. No hay ningún miembro del equipo hoy día que no tome cerveza. Somos 15 personas trabajando en la planta. Al igual que Hans, tratamos de construir un verdadero equipo, un lugar donde cada persona puede generar un aporte a esta organización y incubándola desde el operario, digamos, más sencillo de la planta, que no lo digo de manera sin minospreciar ni mucho menos, pero me parece que es súper importante que cada miembro de la organización entienda que no están trabajando en una simple empresa, ¿no es cierto?, están empujando y tratando de llevar adelante un emprendimiento, que hoy día es algo tremendamente difícil. O sea, sabemos cómo son las estadísticas, digamos, al respecto en los casos de éxito de emprendimiento. Entonces, bueno, en esto, al respecto de este tema de la diferenciación, nosotros encontramos un referente, que es una cervecería escocesa que se llama Brutok. Hoy día es la cervecería, la micro cervecería europea con más crecimiento en el mundo. Estamos hablando de una empresa que parte en 2007 y hoy día factura alrededor de 40 millones de euros. Y aquí pongo esta imagen porque nosotros entendimos de esta manera la diferenciación. O sea, no solamente podemos decir que somos distintos, sino que tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Ellos lo entendieron muy bien y, de hecho, bueno, esta imagen forma parte de una campaña comunicacional muy fuerte que hicieron en Europa hace dos años. Y la imagen ilustra, ¿no es cierto?, una botella de Stella Artois en una guillotina. No se ve muy bien, parece, por las luces, pero en el fondo todos los espectadores que hay mirando esta escena son las diferentes cervezas que tiene esta compañía. Ellos ilustraron de esta manera este cambio o esta migración en el consumo de cerveza en el mundo hacia productos de mejor calidad. Lo denominaron la revolución micro cervecera, que no es más que la revolución de estas pequeñas empresas productoras contra, digamos, los monopolios o los oligopolios, que es un común denominador en muchos países en el mercado de la cerveza. Un poco de tendencia, ¿no es cierto?, a nivel mundial. En Chile la industria, el consumo de cerveza ha crecido 60% en los últimos cinco años. Pasamos de tener, de consumir 27 a 42 litros per cápita, cosa muy importante porque me parece que para poder iniciar un proyecto al menos las cifras macroeconómicas, ¿no es cierto?, o las estimaciones de mercado y números deben ser medianamente buenos, digamos. Después también, bueno, ha crecido tanto esta cuestión en Chile que incluso el operador más importante que se se hubo anunciado públicamente que dentro de su plan estratégico están incorporadas, ¿no es cierto?, la adquisición de alguna micro cervecería. Y bueno, todos quienes estamos en este rubro hoy día estamos creciendo, la industria crece a tasas del 20% más o menos, nosotros crecimos un 70% respecto al año anterior y la verdad que hay otras compañías que crecen, es variado, pero a lo menos se normaliza el crecimiento al 20%, que es harto, es bastante, es muy rápido. Y bueno, la tendencia a nivel mundial es a que disminuya el consumo de la categoría mainstream o de las cervezas más básicas que conocemos nosotros. En Estados Unidos, el mercado más grande del mundo en cerveza, un mercado de 100 billones de dólares, la categoría mainstream ya cae anualmente a tasas del 2%, o sea, es muy violento para ese tamaño de mercado. Y la tendencia a nivel mundial es que vayan bajando los consumos de estas cervezas de menor calidad y vayan empujándose las de mejor. Por lo tanto, las cifras macroeconómicas, diría yo, o un poco la categoría mainstream y el principal competidor en el negocio se ha visto un poco afectado últimamente, así que por ahí hay una oportunidad, nosotros detectamos esa oportunidad. la economía. Entonces nosotros, un poco basado en lo que ya vimos, lo que queremos ser es, es nada más que los representantes en Chile de esta revolución que se inicia o que le ponen nombre y apellido en Europa, que en realidad parte en Estados Unidos hace 20 años. Básicamente queremos ser los representantes en Chile y ojalá para Latinoamérica, ¿no es cierto?, de esta revolución. Felizmente Chile es súper conocido por el vino a nivel mundial, conocemos muchísimos distribuidores que también distribuyen cerveza, gracias al vino, y nosotros como productores de cerveza también entendemos como una oportunidad poder apalancarnos, ¿no es cierto?, de la trayectoria y de toda esta magia que tiene el mundo del vino para poder presentar nuestras cervezas también, cosa que también nos ayuda. Esta lámina también creo que es importante porque es imposible levantar un emprendimiento solo. Yo siento que no se puede, creo que es imposible. O tendría que ser el tipo más perseverante del mundo o bien el gallo más superdotado de la historia, porque la única manera de poder ser exitoso, creo yo, es sumar las habilidades de cada uno para sumar un discurso y una visión de empresa que permita ser competitivo. Porque la competencia no se trata de los precios, ¿no es cierto?, se trata de poder llegar tanto al canal de distribución como al usuario de una manera que sea diferente, de una manera diferenciada, y por eso es que apelo mucho a ese concepto. Bueno, de acá partimos solamente nosotros dos con esto. Ha ido ocurriendo montones de cosas en el tiempo. Al principio, Sebastián, que es mi hermano, que aparecía en el video en la planta, él está a cargo de toda la producción. Había otro hermano que se dedicaba a la parte comercial. Él tiene muy buena experiencia comercial y todo, pero la verdad que al primer año y medio de este emprendimiento, en el 2011, como suele suceder cuando uno estima un capital inicial para poder partir, que lo refleja, ¿no es cierto?, lo calcula mediante diferentes fórmulas en una planilla Excel generalmente, generalmente eso no se cumple. Yo diría que nunca se cumple. Entonces nosotros con esa estimación de capital salimos a tratar de iniciar el negocio y en seis meses nosotros proyectábamos estar vendiendo, no mucho, pero al menos haber iniciado las ventas, y la verdad que ni siquiera teníamos todavía los permisos del Ceremia Salud. Nadie nos dijo cuánto se demoraban los trámites administrativos, nadie nos dijo cómo funcionaba el tema, así que por supuesto que se nos acabó rápidamente, el capital, y ahí lo que pasó fue que, oye, no estamos vendiendo, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no es cierto?, alguien tiene la culpa a esta cuestión y lamentablemente ahí dentro de todo ese problema que se generó porque iba a cerrar la empresa, se nos había cagado la plata, digamos. Salió uno de mis hermanos, que era el que estaba a cargo de la parte comercial, a él se le, un poco todo el directorio, en ese minuto le dio la responsabilidad, pero al final del día el que tuvo que hacer esa pega de decirle, oye, tenés que salir de acá fui yo, y lo tuve que hacer con mi hermano. Tuve peleado con él como tres años, o sea, hace seis meses recién volvimos a retomar comunicación y ya tenemos una buena relación de nuevo, pero menciono esto por el riesgo. O sea, emprender significa asumir riesgo, y ese riesgo hay que entenderlo antes de iniciar cualquier emprendimiento. Esto no significa que sea algo malo, pero el riesgo es una señal de compromiso, y emprender sin estar comprometido es imposible. Este entonces es el equipo que me acompaña hoy día, felizmente hoy día ya hay más socios, hay gente ligada a distintas áreas, gente con más experiencia empresarial que yo también, lo que me ha ayudado mucho, me ha entregado muchísimo feedback. Este es mi equipo de trabajo, los principales hombres del equipo, pero cada uno cumple una función muy específica dentro de la planta y adentro de la empresa. Yo no soy especialista en ventas ni comercial, soy ingeniero en biotecnología de profesión, me he transformado en un hombre comercial, pero a borrazo. Pero sí me he ido apoyando, y por eso creo que esto también es muy importante, en personas que me han enseñado cómo hacerlo, de las cuales yo he aprendido muchísimo, he aprendido a hacer las cosas, y también, ¿no es cierto?, ellos, y cada uno aprende mutuamente desde las distintas áreas en que aporta. Hoy día tener un equipo de trabajo también para nosotros es fundamental, nos diferencia definitivamente respecto a otras empresas cerveceras, entendiendo que hay varias en este rubro compitiendo hoy día. También diseñamos una estructura, o sea, me parece que también era muy importante poder decir, oye, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno?, y cada uno de esos cargos los describimos muy claramente, pusimos muy claramente cuáles son los objetivos anuales que tiene cada uno de esos cargos, cuáles son las responsabilidades, de tal manera que frente a algún problema existe un responsable, ¿no es cierto?, y constantemente existe la preocupación desde los distintos miembros del equipo de llevar a cabo, de levantar cada proyecto que se propone la empresa desde todas las áreas, hay que empujarlo así, si no, uno como gerente general termina, ¿no es cierto?, entrando en todas las áreas, y al final un proyecto que iría salir en tres meses no sale nunca o sale en dos años. Así que, también súper importante creo. Este es el mercado de la cerveza en Chile, un mercado súper concentrado, CSEU tiene el 79% del mercado, después lo sigue Cervecería Chile con el 16, estas son cifras 2013. Bueno, ya les conté un poco cómo son las… esto resume un poco lo que es la industria hoy día. La categoría en general crece más o menos al 4% anual el consumo de cerveza, y la categoría en la que competimos nosotros crece a tasas de entre el 20 y 27%, como les decía. Entonces, nosotros estimamos en el fondo la única manera de poder generar una atracción o poder ver, o de alguna manera ni siquiera atracción para potenciales inversionistas, sino para uno mismo mantenerse parado, mantenerse vivo, empujando el proyecto, porque a menudo es muy común y pasa muchísimo que a uno no puede más. O sea, uno cada cierto tiempo tiene unos bajones súper fuertes y tiene que apoyarse un poco en estas cosas que a uno lo hacen creer que esto puede llegar lejos en el fondo. Y bueno, nosotros creemos hoy día la industria en Chile es súper chiquitita, la categoría artesanal mueve solamente 7 millones de dólares al año, que es muy poco, y eso representa menos del 1% de participación de mercado en la industria total. O sea, la participación de la categoría en Chile todavía es muy chica. En países más desarrollados como Estados Unidos vamos al 8%, de un mercado de 100 billones. Entonces, hay una categoría, por supuesto, que toma mucha más importancia. Pero lo que sí es interesante de Chile, que puede ser aplicable, esto que estamos encontrando nosotros acá en realidad es aplicable a cualquier industria, ¿no es cierto? Yo creo que lo que quiero tratar de transmitir es que estas herramientas como de análisis, de poder mirar cómo va a ser la cosa más adelante, permite a uno tomar mejores decisiones. Entonces, nosotros esperamos, creemos que este mercado que es de 7 millones hoy día se transforme en un mercado de 55 millones al 2021. Si seguimos manteniendo nuestra participación de mercado actual al 2021, nos hace pensar que podemos tener una súper buena empresa en un par de años más. en un par de años más. Entonces, para mirar un poco otros mercados. Estados Unidos, un mercado tremendo, ¿no es cierto?, 100 billones, 7.8 participación de mercado de la categoría. Y aquí, bueno, otro ejemplo, Brasil, ¿no es cierto?, Canadá. Nosotros hemos tenido aproximaciones para poder entrar a estos mercados con varios distribuidores. El próximo año iniciamos formalmente nuestro proceso de exportaciones. Hay muchísimo. La tendencia mundial, y yo creo que eso es muy importante para cualquier proyecto. Hay que poder revisar lo que está pasando en Chile contra lo que pueda pasar o dónde se puede escalar esta cuestión tanto en la región como afuera. Que es un poco lo mismo que le pasó a Hans, ¿no es cierto?, ¿no? Este es el mercado en Estados Unidos. Un tremendo mercado de 100 billones de dólares, con ventas sobre 14.3 billones solamente en la categoría. Y, como les decía, las cifras macroeconómicas en general son todas malas. O sea, la categoría mainstream o la cerveza de consumo masivo cae al 2% al año, mientras las micro cervecerías exportan, crecen en 50% sus exportaciones al año. O sea, son súper buenos números. Y Estados Unidos es una foto un poco de lo que va pasando de alguna manera después en los demás países. Así que siempre estamos mirándolo. Entonces, si vemos un poco más del mercado local, nosotros somos el tercer player hoy día del mercado. La diferencia es que los dos players que nos anteceden, digamos, llevan mucho más tiempo en el mercado, diez años casi, y inversiones diez veces más altas que la nuestra también. Así que hemos tenido que ser súper inteligentes en el fondo para salir a pelear esta segunda posición en el mercado, esta tercera, perdón, posición en el mercado, que la verdad que nos tiene bien contentos por los logros que hemos tenido en el poco tiempo, en el fondo. Se puede hacer, se puede hacer. Eso es un poco lo que quiero transmitir. En la industria, en el mercado, en realidad en la categoría, la marca es bastante conocida. En general, en Santiago no se conoce, en el resto de las categorías, o la gente que no está muy metida en este tema, no conoce la marca. Porque también uno tiene que en algún momento decidir dónde gastarse los cartuchos. Y la verdad que es muy difícil poder plantearse una comunicación transversal, ¿no es cierto?, a todas las personas, por lo que uno tiene la necesidad de segmentar a quién le quiere hablar, para agarrar ese poquito de plata que a uno le queda para hacer publicidad, ¿no es cierto?, y gastarla bien. Otra foto de la categoría, pero un poco lo mismo. Y esto, esta es una foto de cómo se distribuyen hoy día nuestras ventas. Lo muestro porque el 63% de nuestras ventas es cerveza de barril, ¿ya? La cerveza de barril en general como que no se ve mucho, ¿no es cierto?, porque uno no ve mucho las marcas como en las botellas, no hay una etiqueta de por medio, ¿no es cierto?, entonces es un poco más difícil hacer marca. Y la verdad que nuestra estrategia fue entrar por esta unidad de negocios, por la cerveza en barril, justamente para poder sortear y bloquear un poquito, o sea, no bloquear, sino saltar los comunes bloqueos que generan las grandes compañías en los accesos a los canales de distribución. O sea, nosotros entramos con una marca blanca en el fondo, que fue mucho más fácil entrar al punto de venta, fue mucho más fácil llegar a un acuerdo, y así no enfrentamos, digamos, desde el primer día, la tremenda competencia que había en la industria. porque hoy día los espacios en el fondo para salir a vender este producto cualquiera al canal tradicional, digamos, no tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con la calidad de tu producto, yo creo que eso es lo que menos importa hoy día. Si no, las compañías en general tienen estrategias comerciales que van desde aportes en dinero, hasta acuerdos de publicidad, pero hoy día lo que se maneja al final, bueno, en algún momento se habían acabado las exclusividades en los puntos de venta en términos de producto, porque hasta hace poco tiempo se firmaban contratos entre CSU y las compañías grandes, y los puntos de venta para bloquear el acceso de otras marcas. Hoy día ya no se puede hacer eso, pero sí se puede hacer acuerdos de exclusividad de imagen. Entonces, si yo voy con mi cervecita a un restaurante que está absolutamente tapizado de Heine, o de cualquier otra marca, generalmente lo que se ve, se vende, y lo que no se ve, o no se ofrece, no se puede vender. Entonces al final es un poco lo mismo. Y así funciona el mercado hoy día. Tenemos que salir a vender en puntos que están en su mayoría bloqueados. Se puede hacer, hay maneras de hacerlo. Nosotros encontramos este camino que fue pasar lo más piola posible, en otras palabras. Pero sí, nos diferenciamos a nivel de producto, eso era lo más importante. O sea, si es que hacíamos todo este trabajo y todo este esfuerzo para poder poner a disposición del cliente final las cervezas en el punto de venta, que nos tenían bloqueados, no sacábamos nada con hacer ese esfuerzo, si es que no existía una real ventaja o algo que realmente generara esa atracción en la gente sobre, digamos, las otras cervezas que comunicacionalmente y a nivel de marca son brutalmente atractivas. Uno generalmente se deja llevar un poco por eso, ¿no? Así que nos tomamos un poco el desafío de ser los líderes a nivel de innovación cervecera en términos de producción, incorporar nuevos procesos a la producción que nos permitieran generar productos nuevos, que no existieran, que no hubiera nada parecido, digamos, acá. Y empezamos haciendo esta, esta fue la primera de nuestras cervezas, en el fondo, súper diferenciada. Es una cerveza que se llama Brutal Hops, es una cerveza muy amarga, es un estilo que se llama IPA, que es ultra amargo, muy, muy amargo. Y cuando nosotros lanzamos esta cerveza en Chile, bueno, ahí vean, varios países que se comercializaban muy fuerte, como Estados Unidos. Así que entendimos que, bueno, todavía no había llegado en Chile el nivel de sofisticación de mercado como meter un producto así, lo metimos igual. Nos costó muchísimo venderlo al principio, pero lo que sí logramos hacer con esto fue darle una señal a la industria de que estamos haciendo cosas nuevas. Y ese hecho de hacer cosas nuevas nos abrió las puertas en el trade, en el mercado, digamos, en los puntos de venta. Entonces, hoy día lo que hacemos es básicamente llevar al límite la presencia de cada materia prima. Importamos el 100% de toda nuestra materia prima de ocho países distintos para poder fortalecer en el fondo sensorialmente la cerveza, que es lo que menos pueden hacer los grandes, ¿no es cierto? Tienen mucho menos espacio para moverse. Nosotros sí podemos movernos para donde queramos, así que encontramos que lo primero que nosotros nos propusimos al destapar una de nuestras cervezas es que sensorialmente la diferencia frente a cualquier otra marca sea brutal, sea muy grande. Y esa diferenciación hoy día nos permite vender un 30% más caro que el general en la competencia y mantener esos mismos márgenes superiores, digamos, en todos los canales de distribución. Algunos reconocimientos que ha tenido la cerveza por ahí en algunos críticos gastronómicos, concursos, que de alguna manera valían, ¿no es cierto?, lo que yo les estoy contando, porque si no no hubiésemos ganado nada en ningún lado, la verdad que no tendría mucho sentido. Algunas noticias que nos han tomado también. Hay muchos mercados afuera que están interesados por lo mismo que les comentaba del vino, en empezar a diversificar un poco su línea de productos, salir del vino chileno a otras categorías. Y ya está pasando, ya hay dos marcas chilenas, no somos nosotros aún, pero hay dos marcas exportando fuerte, así que hay buenas noticias desde ese lado. Y bueno, esta es una noticia que puntuaron las 413 cervezas comercializadas en Chile, de todo el mundo, por supuesto, en supermercados, en distintos canales de distribución, y dos productos de los nuestros, dentro de todas las que se comercializan en Chile, estuvieron dentro de los primeros 10 lugares. Empezamos a generar una comunidad también en redes sociales, ¿no es cierto?, no decidimos pagar ninguna campaña en redes sociales para poder tener verdaderos seguidores. Hoy día es súper fácil sumar comunidades de Facebook metiéndole recursos, digamos, a la plataforma para sumar likes. Nosotros no quisimos armarlo por ahí y entendimos que, de alguna manera, si es que estamos proponiéndonos ser diferentes a nivel de producto, a nivel de marca, a nivel de canales de distribución, a nivel de todo, tenemos que, esa cuestión tiene que generarle algo a la gente, y efectivamente nos dimos cuenta que nos ayudó mucho para fidelizar, para acercar a la gente a nuestra marca, y que consideraran que nuestra marca era mejor que otra, digamos, o sentían más cercanía con la marca. Este es un poco el portfolio que manejamos hoy día. Ya tenemos siete productos, tenemos tres productos que son simples, que tampoco podíamos llegar y tener ciertos siete cervezas hiper diferenciadas, invendibles. Entonces, tomamos tres productos que son más cercanos a la competencia, más fáciles, disminuyendo el costo de cambio, ¿no es cierto?, del nuevo consumidor, que no fuera tan difícil la decisión de cambiarse a tomar una de nuestras cervezas. Y con esas tres empezamos a tratar de apalancar, o tratar de, ¿no es cierto?, vender una mayor cantidad más rápido, para poder generar ingresos más fácil. Y la marca, básicamente, la construimos con las otras cuatro cervezas, que son como nuestras cervezas súper diferenciadas. Voy a pasar rápido acá, para no explicarles de cada una, pero básicamente estas son las cervezas. Un detalle nada más, el amargor en la cerveza se mide en esta unidad, que se llama IBU, International Bitterness Unit. Una cerveza mainstream chilena tiene entre seis y nueve IBU. Nosotros tenemos una que tiene cien, o sea, tiene diez veces más nivel de amargor que una cerveza mainstream. Y se puede tomar, digamos, que es lo importante, no es algo malo. Bueno, ya sí, tenemos harta cerveza. Esto también es súper importante. Nosotros entendemos de que hay varios, hay varios canales de distribución. Y uno, me parece que como emprendedor, tiene que poder mirarlos antes de armar su plan de negocios, porque cada uno de esos canales de distribución tiene un precio distinto, tiene barreras de entrada distintas, tiene costos distintos. En general, es muy distinto. Y la verdad que las rentabilidades son absolutamente diferentes también. Entonces, al hacer esa segmentación en unidades de negocio, es mucho más fácil tomar las decisiones de en qué unidad crecer más, cuál va a ser la unidad que en definitiva va a apalancar la operación de la empresa. Porque siempre hay una unidad que se llama core business, en el fondo, que es la unidad clave o el corazón de la compañía que permite enfrentar la mayor cantidad de los costos, ¿no es cierto?, y poder parar la operación casi completa. En el caso nuestro, como les mostraba, es la cerveza en barril. Tenemos comercio, entonces, a través de la página web, como un canal, que tiene un costo específico. Nosotros le pagamos un porcentaje de las ventas a un tercero que se encarga de hacer toda la distribución, toda la venta, ¿no es cierto?, a través de internet. Tú puedes pinchar en la página y hablas con una operadora. Todo un servicio que se puede pagar hoy día, que no es un desarrollo nuestro. El canalón, que son restaurantes básicamente, hoteles y bares. El canal off, que son botillerías, minimarket, etc. Cuando recién salimos a conocer los canales, me pasó algo interesante. Por ejemplo, en el off, nosotros generalmente vendíamos con cheque a 30 días, algo súper simple. Y nos dimos cuenta que en las botillerías, ya salgamos a vender botillerías en cheque, ¿no es cierto?, empezamos a recuperar un montón de cheque. Y nos dimos cuenta, a los dos meses, que la mitad de los clientes no nos podían pagar. Nos llamaban y nos decían, oye, no, no depositía el cheque y si lo depositábamos salía devuelto. Y era porque el canal está acostumbrado a funcionar con plata en efectivo. La mayor parte del canal, y nosotros no lo sabíamos hasta que salimos a la calle a validarlo. Lo pudimos validar, encontramos la forma y hoy día ya tenemos una manera, ¿no es cierto?, de manejarlo. Pero eso pasa con todo. O sea, hay que meter las patas al barro para poder cachar cómo funciona. Los supermercados, lo mismo. Aquí sí que he metido las patas al barro. Los primeros dos años en el supermercado perdí plata, pero por todos lados. O sea, no le achuntamos los precios, no sabíamos bien cómo estructurar los costos. Es caro estar en el supermercado. Hoy día ya sabemos cómo estar, al menos salimos, de hecho. Y ahora volvimos a entrar que ya estamos un poquito más fuertes. Pero sí, aquí por ejemplo hicimos una alianza con Unimark, para un programa de probadores PYME y la cuestión... Y bien, súper bien, la verdad que nos sirvió, nos dio algo de exposición. Pero dentro de una sala de supermercado hay varias personas, además de uno, o de la intención, ¿no es cierto?, que tiene uno de vender y de los acuerdos que pueda llegar con el área comercial de las cadenas, que son los reponedores. Y yo me encontraba, yo mismo iba a la sala a ver cómo estaba mi cerveza exhibida, y me encontraba con el reponedor de alguna otra marca agarrando las mías, corriéndolas para atrás y poniéndolas suyas adelante. Entonces, contra eso yo decía, bueno, yo no tengo ninguna manera, ¿no es cierto?, de contratar reponedores para poner en toda la sala, es imposible, no tengo cómo hacerlo, así que tengo que salir de esta cuestión. Y entendí que la única manera de entrar era a través de un distribuidor. Hoy día ya estamos con un distribuidor que él se lleva el cacho del pago, él enfrenta el desafío logístico de llegar a todas las salas a la hora que se necesita, porque tú manda yo un camión a una sala, y les juro que puede estar 5 horas parado, con dos cajas de cerveza. Cuando yo en 5 horas entrego 15 facturas. Entonces, ahí empecé a aprender un poco cómo opera cada uno de los canales. La cerveza en barril, que es lo que les comentaba. Y ahora estamos empezando con este tema de las exportaciones, y aquí también vamos a innovar con un formato que es desechable. Los barriles son de fierro, ¿ustedes conocen los barriles en que se venden la cerveza? Bueno, eso es un lío, porque tú entregas ese barril con producto, y después, claro, tú entregaste el barril, hiciste la venta, cobraste, pero después el barril no vuelve nunca más. Y el barril vale casi lo mismo que lo que vale lo que está dentro. Entonces, ahí encontramos también una manera de evitarnos ese gran costo. Imagínate mandar mil barriles a Estados Unidos y no te llega ninguna vuelta. O sea, tenés que volver a llenarlos para mandarlos de nuevo, ¿no? Así que ahí hay una buena oportunidad. Bueno, un poco los logros que hemos tenido. En este año hemos ido siempre sacando nuevos productos. Hemos ido creciendo mucho en clientes. Hoy día ya tenemos más de 140 clientes activos. Estamos generando este año, por fin, ventas por casi un millón de dólares. Así que la verdad que estamos súper conformes con la pega que hemos hecho. Y entendemos que la única manera de hacerlo es ser perseverante. A nosotros nos ha costado demasiado. Hemos pasado por todo. Con esos 20 millones que partimos y que nos duraron seis meses, tuve que partir yo después al banco a poner mi firma como aval para poder sacar un crédito. Ni siquiera, yo teniendo una llave, un auto que me había regalado felizmente a mi papá a los 20 años. No tenía nada más y tuve que firmar como aval ahí en el banco, ¿no es cierto? Y esto no estaba exento de problemas terribles, pero realmente terribles. O sea, no nos vamos a detener a hablar de problemas ahora, pero el emprendimiento tiene problemas, tiene riesgos, pero tiene muchas cosas buenas también. Tiene mucha conversación, tiene mucho de disfrutar, de creer que uno puede hacer algo que lo va a hacer distinto. O que lo va a hacer hacer un sueño o algo que uno siempre creyó que puede hacer. Bueno, si eso se puede hacer. Hay muchas herramientas para hacerlo y yo lo que quiero transmitir es que incluso en una industria tan jodida como la que yo participo, que la verdad es que es muy complicada, se pueden hacer las cosas. Entonces, ocupando herramientas de innovación, entendiendo mejor los problemas antes de desarrollar los productos, que fue el caso de nosotros, se pueden hacer las cosas súper bien. Yo no sabía nada de lo que les estoy contando hoy día, absolutamente nada cuando partí con este negocio, nada. Venía del laboratorio y del pipeteo con Hans, teníamos nociones de cosas comerciales porque nos gustaba mucho el tema de la venta, pero no sabíamos nada más. Toda esta cuestión, todo lo que les contó Hans, un poco lo que les conté yo, se construye. Es una cuestión que se va construyendo en el tiempo. Es imposible partir con todas las incertezas claras, ¿no es cierto? Uno parte lleno de dudas, lleno de incertezas. Y por eso creo que es tan importante poder tener a alguien al lado a quien decirle, oye, ¿qué te parece esta cuestión? Para que te diga que está bacano, que te diga que está malo, digamos. Pero me parece que es súper importante tenerlo. Y en ese sentido yo me pongo a disposición de quien quiera en el fondo tener un rato de conversación, un café o lo que sea, para poder conversar de lo que estén haciendo. Feliz. Eso es lo que quería contarles. Bueno, y así como uno puede, o uno desarrolla su propio proyecto también en el camino, en el tiempo, mientras uno va tomando más experiencia, va buscando otras cosas donde puede ir diversificando su modelo de negocio, o diversificando su proyecto a la construcción de proyectos paralelos. Yo creo que eso es siempre importante, porque si un proyecto falla, tener otro andando o tener uno encaminado, me parece que es importante. La posibilidad de fracaso acá es grande, digamos. Así que ahí encontramos un modelo que es reconocido, que en Europa se usa mucho, que son los famosos brewpubs, o son puntos donde tú vas a tomar cerveza de una misma cervecería en muchos tipos distintos, que no se ha hecho todavía en Chile, se ha hecho en Argentina de manera muy exitosa, con esta compañía, Antares, que en muy poco tiempo ya tiene 20 locales en toda Argentina, y ya están vendiendo su propia franquicia, que es lo que nosotros queremos iniciar ahora. Y nuestro referente en Europa, que es impresionante, en cuatro años abre 22 puntos, incluso tiene un bar ya en Sao Paulo, y estos tipos están en Escocia. Así que increíble. Y otras cosas donde se puede aplicar, ¿no es cierto?, y aquí esta lámina la quería mostrar, porque aquí es donde yo hago el link un poco con mi profesión, con la biotecnología, que al final no es la ciencia, siento yo, que no necesariamente es inventar o participar de desarrollo científico. Me parece que aplicar la ciencia a cualquier proceso industrial sirve para poder generar algún desarrollo. Y eso es lo que yo voy a empezar a hacer ahora, o sea, tratar de linkear la biotecnología con la industria. Y eso, una idea de proyecto acá es que queremos recuperar el CO2 de la fermentación, para poder crecer microalga y así reducir la huella de carbono en el fondo, en todas las cervecerías, digamos, si logramos montar la plataforma, poder exportar la tecnología al mundo, digamos. Esa es un poco la idea. Eso. Ahora sí terminé. Gracias. ¿Preguntas? Ah, está acá. Hola. Dos preguntas. La primera, en el ámbito familiar con el negocio, ¿qué recomendaciones darías para que no pase lo que te pasó a ti, de problemas familiares y me imagino que problemas en la casa también y todo eso? Y lo segundo que vi que del año 2012 al 2013 crecieron bastante, pero disminuyó la cantidad de empleados. Entonces, ¿por qué factor se dio eso? Buenas preguntas, las dos muy buenas preguntas. La primera, creo que la única manera de llevar las relaciones no solo con la familia, sino con cualquier socio, es que exista una claridad, pero absoluta, de todos los desafíos que tiene cada uno, de todas las exigencias que tiene que cumplir, de todas las responsabilidades que va a tener dentro de esta organización. Al principio, antes de firmar cualquier cosa, tener muy claro, o sea, y primero, antes de, porque uno le puede decir a cualquier persona, oye, tú tienes que hacer todas estas cosas, pero antes de decidir qué tareas darle, tienes que estar seguro que es una persona que viene de un área distinta a la que tú vas a ejecutar y que esa experiencia que tiene esa persona te va a agregar valor tanto a ti como al resto de los miembros del equipo. Y la segunda, en el caso nuestro, nos vimos muy complicados financieramente a mediados del 2012, muy complicados, nos estábamos ya con mucha deuda en los bancos, entonces nos costaba mucho ir a pagar a fin de mes, y ahí dijimos, bueno, o reducimos de alguna manera los gastos, o sea, había que reducir los gastos, pero había que vender más. Pero era la única manera, de otra manera no podíamos seguir operando, porque estábamos con mucho nivel de gasto. Entonces decidimos reestructurar la empresa entera, en ese minuto yo tenía cuatro vendedores en terreno, y creo que fue la mejor decisión que tomaba en la historia de la empresa, porque ahí lo que hice fue traer a un gerente de ventas de una empresa que ya tenía experiencia, que venía del rubro, que tenía 20 años de experiencia en el tema, sabía mucho más que yo, y le dije, viejo, ayúdame a ponerle tapones a este buque, porque si no nos hundimos todos. Tomó el riesgo, porque eso significaba un riesgo para él también, y el tipo, lo primero que hizo el día siguiente fue decirme, Matías, esos cuatro compadres que tenía ahí vendiendo, para afuera. Y yo dije, wow, este gallo me va a reventar la empresa. Yo pensé que había llegado un tipo que no entendía lo que estaba yo haciendo, porque venía de afuera, ¿no es cierto?, y llega y en una semana se manda, ¿no es cierto?, este numerito, y yo dije, bueno, hasta aquí llegué. Y ese fue el inicio de una temporada exitosa como empresa que hemos tenido hasta el momento. Eficiencia, esa es la palabra que resume un poco la decisión. Hay que ser eficiente igual en todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Matías, por la presentación. Ha hablado por una parte de muchas cosas buenas, pero también has contado todos los problemas de diferentes índoles financieros personales que has tenido con este proyecto. Solo hay una forma de saber si pesa una cosa más que otra, y eso es una pregunta muy simple. Si volvieras cuatro años atrás, ¿volverías a hacerlo? Absolutamente. Felizmente, quizás con esta experiencia habría articulado de otra forma las cosas, o habría tratado de ser más ordenado en algunas cosas que no sabía en el minuto, pero definitivamente lo haría. Absolutamente. Hola. Yo creo que a nosotros, que nos interesa el emprendimiento y la innovación, nos ha pasado infinitas veces que se nos han ocurrido ideas que en el momento uno dice, ¿sabes qué? Le di al palo, nadie lo ha hecho y es la mejor idea del mundo, ¿cierto? Y lamentablemente unos cinco minutos después busca la palabra clave de la idea y ya está, o ya es más barato, o ya se hizo, ¿cierto? Te pasó a ti que tenés competencia por todos lados y que es muy difícil entrar a un mercado de la manera que tú entraste. Claramente nos dijiste que buscaste la diferenciación para poder atacar ese mercado, pero ¿qué fue lo que gatilló el hecho de que te impulsó a hacer una cerveza, ya que existían tantas cervezas y como para seguir adelante? Porque eso yo creo que es lo más difícil para el emprendedor, tomar el riesgo y decir que a pesar de que ya existe algo, hacerlo mejor. Sí, buena pregunta. Yo creo que lo principal fue mirar, mirar otros mercados, revisar la experiencia de otros países para poder entender qué es lo que iba a pasar acá en algún momento en el fondo. Generalmente y sobre todo en América Latina, o sea, esto es tan chico, las tendencias en este tipo de cosas son muy similares y yo creo que mirar un poco otros mercados y eso fue lo que me hizo decir seguir creyendo al final del día, seguir creyendo que todavía podéis hacerlo, podéis hacer algo distinto, porque en otros países lo están haciendo, entonces ¿por qué no se puede hacer acá? Pero sí que súper importante fue mirar lo que están haciendo otros países, entender un poco culturalmente cuáles son las barreras que tiene este país para traernos ese modelo hasta acá, que eso es súper importante también. poder mirar un poco cuáles son las barreras porque uno las ve siempre. Yo creo que uno siempre sabe que tienes barreras. Cuando uno generalmente conversa con alguien o le cuentas lo que está haciendo, el gallo te dice, oye, pero la cantidad de competencia que tenís, la cuestión peluda es la que estáis metida. Como que uno tiene siempre esas nociones, sin embargo se tira al agua igual. Entonces yo recomiendo tirarse al agua igual, de todas maneras, pero entendiendo o tratando de validar de alguna manera que lo que tú estás haciendo puede tener un éxito. Y eso se hace revisando otras experiencias. Y si efectivamente tú eres capaz de traer esa experiencia y adaptarla a la cultura, ¿no es cierto?, y a toda la idiosincrasia local, digamos. Yo diría que eso fue importante, mirar para afuera. Tener una mirada súper amplia de las cosas y entender que las cosas no pasan solamente ni en Santiago ni en Chile, hay mucho más que eso, digamos. Eso yo creo. Solo para relucir el curso que estamos haciendo. Si analizáis la literatura con respecto a niveles de creatividad, si yo te preguntara hoy día, piensa en los cinco primeros superpoderes que se te ocurren, probablemente me vaya a decir, algunos analizados estadísticamente, que pueden ser inmortalidad, rayo X, volar, detener el tiempo. Y están súper estudiados y validados. Ese estudio se hace en base a interpretar un poco el grado de creatividad. Y, al final, lo que te quiero comunicar es que, si tú pensás en una primera idea y ya está, probablemente una vez que la interpreté y la analicé en talle, vais a encontrar una segunda derivada, que esa idea sí es realmente creativa. Entonces, no siempre la primera idea tiene que ser la frustrante y la corta fuego, sino que tiene que ser cuando, una vez que encontraste una buena oportunidad, algo que tú encontráis que tenés capacidades, entendís la problemática y veís cuáles son los reales gaps que podís mejorar. A nosotros nos pasó, sin querer, con el tema de las bacterias, o sea, de las bacterias para verduras y después había otra problemática mejor. Pero, al final, la primera idea y la segunda idea probablemente iban a estar hechas. La tercera y cuarta son las realmente difíciles y son las que de verdad tienen valor al momento de tratar de desarrollar algo. Gracias, Hans. Hola. Mira, yo también vengo como de un trasfondo que es bien científico, pero es incluso más acotado porque es de ontología, entonces estamos todos los días metidos en milímetros. Y emprender desde esa base donde es muy difícil ya emprender en general y emprender más compitiendo contra otros grandes mega prestadores es peor. Yo, conocimientos comerciales, cero. Porque a nosotros nos enseñan a ver dientes, no más hay enfermedades. ¿Qué aconsejarían, bueno, ustedes dos que vienen de un ámbito más científico, como vías de aprendizaje apropiadas para conseguir las competencias necesarias para emprender? Sin haber salido nunca de un laboratorio, por ejemplo. Mira, yo creo que lo principal es entender que uno de ninguna manera va a ser quien se le ocurra todo, quien aprenda todo, quien sea comercialmente bueno, también dentista. Eso no se puede hacer. Yo creo que hay que entender que hay muchas ruedas que ya están descubiertas, que alguien las hizo por ti. Y me parece que lo más importante en tu área, tú eres el que está día a día viendo un paciente. Por lo tanto, tú eres quien mejor puede entender un problema. Tú sabes que tienes problemas, pero quizás nunca se te ha ocurrido o nunca te has detenido a pensar cómo resolverlo. Pero si tú encuentras una red de contactos apropiada y tú te contactas con ciertas personas, lo más probable es que tú, a través de esas personas, que tampoco sin tu conocimiento lo pudieron haber hecho, puedan llegar a una solución en conjunta. Por eso es que mi respuesta tiene que ver con que me parece que para poder emprender hay que hacer equipos de trabajo. Y no hay que sacarse la cresta inventando la rueda porque alguien ya lo hizo por ti. O al menos tiene a medio camino el modelo. Entonces, para emprender creo que hay que estar súper conectado. Hola, buenas. Buenas. Principalmente la pregunta es, uno cuando siempre comienza a emprender o quiere lanzarse a este mundo del emprendimiento, uno comienza por un área que uno conoce o por lo menos que uno presiente que podría tener buenas oportunidades al ir por ese camino. Entonces, mi pregunta es, ¿había alguien de tu equipo que conocía cómo hacer cerveza, el proceso de hacer cerveza como para pensar en hacer una diferente e incluso mejor? Entonces, esa es la pregunta. Buena pregunta también. No, la verdad es que no había nadie en el equipo. Pero yo hice mi práctica en Santa Carolina, en La Viña. Yo soy fanático del vino también, igual que la cerveza. Y estuve trabajando un tiempo en fermentación, ahí como aprendiendo un poco el tema. Y me llamó mi hermano, el que salió, de hecho. Y me dijo, oye Matías, vos... Porque para uno la verdad que cuando uno es bioquímico, científico, o sea, bioquímico o cualquier carrera de la salud, o biotecnólogo, cualquier persona dice, ah, este gallo es seco. O este sabe, tiene que saber, ¿no es cierto? Independiente que uno generalmente no cacha mucho. Pero entonces me llama mi hermano y me dice, oye, tú como erís biotecnólogo sabías hacer cerveza. Y yo le digo, no, la verdad que no, no sé. Pero cachemos. O sea, tenía alguna manera de alguien que te enseñe, conocías a alguien y empezamos a averiguar. Y como tú ya tenías un conocimiento base, vaya a donde alguien que sí sabe hacerlo, te explica las bases y tú podías empezar a construir tu proyecto, tu desarrollo, en el fondo. Y además está lleno de escuelas en Argentina, hay una escuela muy buena de cervecería afuera, también en Bélgica, muy buena. Así que hay otras formas de aprender, digamos. Lo importante era tener una base para poder entender los procesos, básicamente. Porque ahí es donde tuvimos que aplicar mucha innovación para mejorarlo. A nivel de proceso, más que a nivel como de proceso productivo específico. No sé si me explico. Eso puede ser una enseñanza bastante importante porque es como para decirnos a todos nosotros de que es posible emprender por algo que ya conocemos, también por algo que no. O sea, no hay barrera, no hay limitante. Y, de hecho, es súper probable que cuando tú emprendas en algo que conoces y que crees que es increíble y que vaya a cambiar el mundo, es muy probable que esa idea, como decía Hans, te haga pivotear a otra, digamos, mucho más interesante todavía o quizás incluso aplicable a otra industria, como fue lo que le pasó a Hans. Hoy día está operando en una industria absolutamente distinta con el mismo producto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Una pregunta bien cortita. Sí, sí. Me llamó la atención cómo creció la empresa que ustedes hicieron en tan poco tiempo y más compitiendo con grandes empresas que llevan años en el rubro y directamente la marca ya es imponente. Quería consultar de que me imagino que es un producto muy grande, de muy buena calidad, pero independiente de eso, ¿qué crees que es lo que fue más importante? ¿La calidad del producto o cómo mostraron la marca para desempeñarse en el mercado? ¿Cómo la comercializaron? Buena pregunta. Ah, y lo otro. Igual por un poco del que me hablaste harto es por los socios y contactos, quizás pueden ir de la mano con lo que te pregunté. Mira, yo creo que hacer un buen producto hoy día es como un commodity en el fondo. No podéis pensar que el solo hecho de tener una buena cerveza te haga ser exitoso o tener un buen producto en general. Yo creo que es mucho más importante ser fuerte en entender el negocio que estáis haciendo, desde toda la estructura, ¿no es cierto?, desde tu directorio hasta tus canales de distribución, tu área comercial, todas tus áreas dentro de la empresa, conocerlas, entenderlas, y tú no transformarte en un tipo que da instrucciones y que da órdenes, ¿no es cierto?, y dice cómo se hacen las cosas. Yo creo que en mi caso eso no lo apliqué al principio y no me sirvió para nada. Yo creo que el éxito tiene que ver con poder transmitirle a cada miembro del equipo que lo que el tipo está haciendo pueda generar un cambio. Puede hacer algo que genere un cambio en una industria, en una sociedad, en lo que sea. Pero ese gallo va a pararse todos los días y va a mover las manos por un objetivo. Y poder transmitirle, en el fondo, que eso se llama un poco cultura organizacional también. Trabajar una cultura dentro de tu organización que es absolutamente fuera lo que esté, da lo mismo lo que esté afuera. Tú construyes algo súper propio ahí, haces partícipe a la gente, y empujas esta bola que tú no estás afuera, empujándola para que gire y sea grande. Tú estás ahí en el centro y tú eres el más perjudicado frente a los movimientos de esta tremenda bola. Entonces, yo creo que la clave para el éxito es poder transmitir el liderazgo, poder ser muy buen líder en el fondo y poder transmitir a cada miembro de tu equipo para qué está trabajando, por qué está trabajando y dónde va a estar en poco tiempo si es que las cosas salen bien para todo, en el fondo. Yo creo que eso es. ¿Estamos en la hora? Ya, última pregunta, estamos en la hora. Acá. Hola. Acá arriba, acá atrás. Mi consulta va ligada a lo que dijiste anteriormente de que nadie sabía hacer cerveza en la empresa y va hecha al hecho de que tú mencionas que hoy tú estás ligado más al área de ingeniero comercial que de biotecnólogo. ¿Fue la motivación o la necesidad la que te hizo hacer ese paso de desligarte un poco más de la ciencia y lanzarte solo a los negocios? Porque el curso natural para mí hubiera sido pensar que tú te hubieras quedado trabajando en la parte de la generación de la cerveza. Entonces, va si fue una necesidad de la empresa o fue tu propia motivación que te llegó hacia allá. Siempre estuve entre ser ingeniero comercial o ingeniero en biotecnología. Me gusta mucho el área comercial. Es algo que me apasiona mucho. Los temas comerciales en general me interesan mucho. Pero sí, uno pensaría... También me gusta mucho la biotecnología. Y yo creo que eso es lo que hoy día, de cierta manera, me hace defenderme bien profesionalmente. Tener conocimiento técnico y, por otro lado, ser un buen comercial. Yo creo que poder linkear esas dos cosas te hace ser un profesional que no eres ni ingeniero comercial ni ingeniero en biotecnología. O sea, eres un gallo que entiende de las problemáticas de ambos lados y eso te permite poder manejar, en el fondo, con una visión mucho más clara, tu negocio. Y de la misma manera como al principio me era mucho más fácil a mí hacer la cerveza, fui yo, en el fondo, quien se metió en ese proceso y quien capacitó a Sebastián, que hoy día ya es mucho, me da, pero es seco este gallo para hacer cerveza. Pero partimos juntos. Y yo me incluí en el proceso de formación de él. Nos fuimos juntos a los viajes, pedimos presupuestos juntos para capacitarnos. Nosotros tuvimos un año haciendo cerveza en la planta sin vender una sola botella. No quisimos, como siempre pensamos en que nuestro apellido, pucha, le venía como más o menos bien a una marca cerveza, ¿no es cierto? Rothhammer, como que bien. Mi papá alemán y todo, entonces como que andaba bien. Así que decidimos no sacar un producto al mercado hasta que nosotros mismos pensáramos que era lo mejor que había en el mercado. Y estuvimos un año desarrollando el producto. Y ahí nos gastamos muchísimas lucas. Pero eso transformó, me permitió a mí salir de la producción, poder ver un poco las cosas más de arriba y entender los desafíos. O sea, de otra manera hoy día no existiríamos. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina